Adiós amor, me voy muy lejos, no te veré por algún tiempo. Adiós amor, me voy muy lejos, no te veré por algún tiempo. Adiós mi amor, me despido de ti, te llevaré, te llevaré, siempre en mi pensamiento. Espérame, espérame, yo volveré, porque te quiero. Espérame, mi amor, que regresaré para quedarme siempre a tu lado. Te escribiré cada momento, de donde esté, lo prometo. Adiós mi amor, y no te olvides de mí, que nuestro amor, que nuestro amor, no se lo lleve el viento. Espérame, espérame, yo volveré, porque te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós mi amor, que nuestro amor, que nuestro amor, y nuestro amor. Gracias por ver el video.